Tener tus ojos debe ser ilegal Y más si cuando miras solo inspiras a pecar Esa sonrisa peculiar de jugar a tentar letal Esos dotes que si sabes cómo usar Para matar, te has armado de forma perfecta Para hacerme agonizar, da muerte lenta Mientras su boca violenta revienta Traude mi boca como un rayo, una tormenta Tus manos calientan piel, solo de rozarla Mis manos van jugando a conocer tu espalda Con toda la calma, se alarga la delicia De una expedición hacia tus nalgas Y no hay más que una sola versión Una sola muestra total de perfección Llenas de luz la habitación Con tus brillos de neón Y yo sin trabajo suelto este último botón Que son tan solo las doce Y no se escuchan voces Solo gemidos finos sonidos del goce Y para cerrar la noche con broche de oro Yo te llevo al oído y susurro este coro Eso no fue nada, no Ya estoy en confianza negra Si me regalas la mañana Te llevo hasta la noche plena Eso no fue nada, no Ya estoy en confianza negra Si me regalas la mañana Te llevo hasta la noche plena Tus manos calientan piel Solo de rozarla Mis manos van jugando a conocer tu espalda Con toda la calma Con toda la calma Se alarga la delicia De una expedición hacia tus nalgas Y no hay más que una sola versión Una sola muestra total de perfección Llenas de luz la habitación Con tus brillos de neón Y yo, Llenos disfrutando del juego Eso no fue nada, no Ya estoy en confianza negra Si me regalas la mañana Te llevo hasta la noche plena Eso no fue nada, no Ya estoy en confianza negra Lo mas que te llevo hasta la noche plena Si me regalas la mañana Te llevo hasta la noche plena Oh, 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 oh Oh, 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 oh